Cualquier lugar es bueno para jugar al baloncesto y si se trata de la segunda mejor liga del mundo, nada mejor que una buena pista sobre la que los auténticos protagonistas, los jugadores, demuestren todo de lo que son capaces. Todo esto tuvo lugar en el hall de la sede principal del nuevo patrocinador de la competición, y así, la Liga Endesa tuvo una apuesta de largo por todo lo alto. Sobre la pista estuvieron presentes un jugador por cada uno de los 18 equipos de la ACB, así como cuatro entrenadores, por parte del Real Madrid, Jaycee Carroll y Pablo Lasso, fueron los que acudieron a un acto en el que también estuvieron presentes el director de la sección, Juan Carlos Sánchez, y el director técnico, Alberto Herreros. Después del acto protocolario de presentación, llegó lo que todos los presentes estaban esperando, 18 jugadores divididos en dos equipos. Un conjunto lo entrenaban Pablo Lasso y Pepo Hernández, el otro Xavi Pascual y Porfirio Cisac. El resultado era lo de menos. Lo realmente importante fue que durante 20 minutos se pudo ver una clara muestra de lo que le espera al aficionado en la temporada que está a punto de comenzar. Y eso no es otra cosa que espectáculo, mucho espectáculo. Aunque dicho sea de paso, el equipo que se alzó con la victoria fue el que contaba en sus filas con Pablo Lasso en el banquillo y un Jaycee Carroll que no solo estuvo muy acertado sobre la pista, sino que fue uno de los que más hizo disfrutar a todos los asistentes. Sí, ganamos, metí algunos tiros, tení un mate fenomenal sobre, encima de Víctor Claver, así que está bien, un buen día. Con esta espectacular puesta en escena se da por presentada la nueva Liga Endesa ACB, un nombre nuevo para una competición que, como siempre, promete ser apasionante. El nivel de los equipos te obliga a competir cada fin de semana, el partido que te creas que vas a ganar fácil estás equivocado de inicio y por eso probablemente la Liga Endesa es la que obliga más laureada de Europa.